saludos mi gente bienvenido a mi canal de todo un poco con luis hoy vamos para el estado de kentucky para una convención que haya por tres días vamos allá que hace conmigo recuerda que yo seré sus ojos ahí vamos no me meten el carro a la bala antes de irme pero mi gente como le estaba diciendo este para que entró aquí hoy un par de días a una convención es una de las convenciones más grandes de eeuu asistentes de todos los estados y otros países van a esa convención esa convención hay en kentucky el vuelo solamente es como como dos horas como dos horas y media más o menos vamos a ver lo que hay no todos los años es algo diferente nosotros siempre vamos para ya explorar que lo que hay esa tecnología nueva voy a llevar el carro aquí antes de que que me vaya así como estaba diciendo solamente son dos horas y media de vuelo ok y voy a tratar de hacer voy a tratar de dejar la cámara para el día a ver cuánto me he hecho para saber cuánto el 16 me he hecho cruzar la línea en la el check point estoy esperando ahora aquí en su carro para darle cariñito a la rojita porque hay que darle cariñito para casa a buscar mi mochila y coge el viaje por favor voy para la parada de la guagua mi carro parqueado en el parqueo y cojo la guagua la Logan Express hasta el aeropuerto de Boston y ahí ya llegué en el parqueo vamos a caminar por favor otro besito salí en la guacara bueno mi gente ya pasé seguridad rough road sushi yo creo que me eché como unos 5 minutos mucha gente pero es rápido no te tienes que quitar los zapatos no te tienes que quitar la gorra ya que nada solamente tira la mochila por la correa y de hacer yo estoy aquí ahora esperando por los muchachos bien bien rapidito ya llegamos aquí ya llegamos aquí yo 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 no ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Avajal! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!